Estamos en Urca, en la mejor ubicación. Esta es la casa que vamos a mostrar, una casa con rejas, grande, tiene 320 terrenos y 312 cubiertos, una casa grande, amplia, para disfrutar en familia. Fíjate, fíjate lo que es esta plaza. ¿Por qué digo que es la mejor ubicación? Estamos en Otero 936, Otero es esta calle de acá y allá también es Otero, para que la gente no se confunda. ¿Y cómo se ve tranquila esta calle? Que mira, están, pusieron los conitos y están aprendiendo a manejar acá, va a quedar por la historia, no sabemos quién está ahí adentro de ese auto, ni sabemos si quiere que aparecer, pero está justo aprendiendo en este momento a manejar. Nos tocó un día fantástico, pero quiero hacer especial hincapié, porque pocas veces se venden propiedades con tan, tan buena ubicación. Tienes un tobogán hermoso acá, esto para las familias que tienen niños como yo, yo tengo dos hijos varones, uno de doce y otro de siete, y sería realmente espectacular vivir al frente de una plaza tan hermosa, con casas tan lindas, y por eso hago tanto hincapié en este vídeo, en esta parte, porque es una plusvalía increíble lo que tiene, vení por acá Isa, que tiene esta propiedad. No puedo dejar de recalcar y de resaltar, quiero decir, lo que es esta ubicación. Estamos, esa es Avenida de la Marca, estamos a media cuadra de Avenida de la Marca, Otero, 936. Bueno, y otras distribuciones que tienen muy buenas, que tenés garage doble paralelo, los portones son automáticos, tanto esta reja como las de adentro, y son correadizos, entonces no le quita altura a los vehículos. Mirá, este ingreso con adoquines verdaderos, que son eternos, y mirá todo el espacio que tenés acá, es lo que te da mayor categoría y te hace más linda, más cálida todas estas plantas a la casa. Adelante. Doble altura en el living, con unos pisos, si te agachas un poquito, quiero que filmes estos pisos, son entablonados, tarugados, increíbles. Y tenés todo este espacio, podemos ir recorriéndolo así, para que puedas mostrar un poquito la altura. Esto me dejaron una radio prendida. A ver si le puedo... Ah, no, discúmate, ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, fíjate la doble altura. Qué linda las mesitas, me gustan esta, una que se mete abajo a la otra. Entonces tenés toda esta parte de estar y tenés el comedor formal. Acá tenemos el comedor formal. Y si lo podemos recorrer así, vamos a dar la vuelta acá, míralo así, para que la gente va y sienta cómo es recorrer esta casa. ¿Venme por acá? Vamos a mostrar, se puede ingresar por acá, se puede ingresar a la cocina, pasa, justamente están ahí los dueños. Pasa, pasa por acá. Vamos a volver al ingreso para mostrar bien la distribución, que es un ingreso. No te da problema, yo es como que los persigo, no se dan problemas. Si aparecen, si aparecen no hay problema. Sientase como los dueños de casa, con comodidad. Pasa, pasa por favor. Acá en el ingreso tenés un banito social, móstralo. Móstralo el banito social. Y ahora que estamos acá, mostremos que acá está la coachera, que está buenísima, pues está cerca de la cocina. ¿Ves? Para que vean que realmente entran dos autos. Fíjate que este es un SUV de Honda, es bien amplio. Y seguidme, porque acá también tenés la parte de servicio. Vení. Acá tenés lavadero y un baño. Si te querés asomar, es un baño de servicio. Pero fíjate que como que es acá, porque acá tenés espacio para poner un lavarropa, inclusive podrías poner un secarropa si querés. La pilota para lavar las zapas. Y acá sales como una galerita que hay del patio. Esta puerta sale al patio, para colgar la ropa y todo. Entonces ves que es bien amplio el tema del garage cubierto. Acá te entra otro vehículo, incluso más largo. El ingreso es aquel. Así que acá vamos a la cocina. La distribución es súper, súper lógica. Fíjate qué te parece. Esta cocina está renovada. Tenemos todos los muebles contemporáneos. Una bacha Johnson con jabonera y vistas al patio. Acá tenemos sobremesada. Y esta puerta da al patio también. Entras el auto, que es todo automático. Las rejas y el portón. Y vengas del súper y entras toda la comida acá a la cocina. Comedor de diario. Comedor de diario a la cocina. Y está buenísimo, fíjate, porque pasa acá Isa. Ponete ahí, mira. ¿Ves? Estás comiendo y vos ya tenés todo vistas hacia el patio. Incluso tenés puerta de ventana que sale al patio. Te lo dejas abierto y estás en permanente comunicación con el patio. Está buenísimo. Ya vamos a terminar. Ya vamos a mostrar primero los dormitorios. Pasemos por acá para que veas el comedor formal. Y ahora sí vamos a subir. Mira, pasa por acá porque todos los viripuestos me gusta mostrarlos a mí. Para que veas. La gente dice, ¿qué habrá ahí? Abajo del escalón en lugar de guardado. Entonces no dejamos ningún espacio sin mostrar. Ahora sí. Vamos arriba y fíjate el ancho de las escaleras que te invita a subir a la planta alta. Son cuatro dormitorios. Mira. ¿Qué te parece el tamaño de estos dormitorios? Tenés bien alto los techos, con ventanas hacia el patio. Tenés una cama doble. Y lo que sí tenés acá es ropero. Entonces todos los dormitorios tienen ropero. Lo podés hondear con el ropero que te guste. Este también es otro dormitorio. Nada más que lo usan para trabajar. No sea un problema. No voy a leer ningún expediente. Y tenemos este otro dormitorio también. Fíjate los espacios que son. Con ventanas también hacia el patio. Son bien cómodos. Fíjate, acá tenemos una cama doble. Vas configurando de acuerdo a lo que te guste. A cómo te guste. Marcos de madera. Un parquet en el piso. Esta habitación está en suite. Mira, pasa. Y tiene salida a un balconcito ahí. Vení. Pasa y salias. Este es un baño en suite. Bueno, con su ventilación ahí. Y la bañera. Bueno, de la época. Pero es blanco. O sea, que lo bueno que es al ser blanco. Está bueno porque siempre hay esa sensación de limpieza. Y a este es el baño de los otros dormitorios. Porque es el baño en suite. Y este es el baño de los otros dormitorios. ¿Ves? Y la ducha. Una casa para disfrutar con los niños. Como les guste, ¿no? Pero pasa que tenés la plaza al frente. Es fantástico. Y es... Es la casa de la plaza. Yo diría que ese podría ser directamente el... El nombre que le pondría yo a esta casa. Sería la casa de la plaza, ¿no? Y acá del comedor formal salimos a lo que es la galería. Entonces tenés para hacer el asador todo cubierto. No hay excusa. Ahí viene Mora. Les voy a presentar a Mora. Hola Mora. ¿Estás contenta? Sí, estás contenta. Bueno, no salte, no salte. Y tenés. Para hacer el asador si llueve. Para hacer el asado si llueve, lo que sea. No tenés ningún problema. ¿De qué te lo dices? Bueno. Andá por acá. Acá tenés la pile. Acá tenés la pile. Y acá vamos a girar si querés. No, vení por acá. Así tenés. Riesgo de caerte. Vení por acá. Y filmame a mí. Acá. Vamos a terminar acá. Y les vamos a decir a la gente que se suscriban. Espero que hayan disfrutado de este recorrido. Hayan podido apreciar la ubicación de esta casa que es increíble. Y le vamos a invitar. ¿Mora? Vení. Lo voy a tomar. Ven. Lo vamos a invitar a que si tienen alguna casa para vender, nos contacten. Y nosotros le recorremos y le mostramos, le explicamos lo bueno que es combinar la venta de redes sociales con los medios tradicionales. Y explicarle cómo realmente llegamos a aquel cliente que puede comprar tu propiedad. Mi nombre es Matías Caballero y gracias por acompañarnos en este recorrido. Gracias.